¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Lindo viernes para todos. Hoy nuevamente nos reunimos para hacer una reflexión del Evangelio. Para eso nos vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, le vamos a pedir a San José, patrono de la institución policial, que nos acompañe en todo momento, que nos guíe en este camino de ser buenos policías y que siempre cuide y proteja a nuestra familia. Le vamos a pedir al Espíritu Santo para que pueda, con sus dones, llenarnos los corazones y estar preparados para festejar este domingo el Corpo Cristi, que es una de las celebraciones más importantes de la Iglesia, la más importante. Bueno, hoy la Iglesia nos propone el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, del versículo 35 al 37. Habla, Señor, que tus misioneros escuchan. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba, ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy el Evangelio nos habla de un momento que Jesús ha tenido que vivir repetidamente cuando vino del cielo a convivir con nosotras las personas, con los humanos. Porque era de encontrarse con la incredulidad de la gente, siempre, ¿No? Porque, ¿Quién es Él? ¿Quién es este hombre que se hace llamar hijo de Dios? Porque los escribas, dice que decían que el Mesías era hijo de David. Que si bien Jesús es de la descendencia de David, humanamente, o sea, Él es más que eso, ¿Sí? Es el Dios mismo. Y eso no podían creer. Por eso Él hace referencia aquí a uno de los Salmos donde David proclama, ¿No? Alabanzas al Señor. Y Él dice ahí, el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Y este, es tan difícil por ahí quizás para nosotros encontrarnos en diferentes momentos de nuestras vidas y tener esa fe firme, ¿No? De decir, Dios es Dios, es mi Padre, Él todo lo puede. Y vuelve, ¿No? El Señor a abrirnos esa brecha de decir, ¿Por qué desconfías tanto? Si yo soy tu Dios, yo soy el que te ama. Y, ¿Y qué mejor momento que ahora que estamos por vivir el domingo Corpus Christi, ¿No? Porque es ese momento en que Dios se consagra y se queda entre nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar y llegar a Él. ¿Cómo? A través del sacramento de la comunión, ¿Sí? De la confesión y de la comunión. Hacernos parte de ese Dios y tenerlo dentro nuestro, en nuestro corazón, ¿No? Vivir con Él. Y aquellos que quizás no puedan comulgar, hagamos esa comunión espiritual. A viva voz, que creemos en Él. Y que, si bien no podemos sacramentalmente estar con Él, pero acá, acá, acá lo tengamos. Y miles de bendiciones recibiremos. Así como le dijo a David, pondré a tus enemigos debajo de tus pies, el Señor, al Rey de Reyes, David, como le decían. Y Él todo lo puede, todo lo puede. Así que, a tener fe y a preparar nuestros corazones para este domingo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!